Bienvenidos a todos los miembros, bienvenidos a todas las personas que se quieren hacer miembro en el canal de YouTube de Artillería Xuchémica con la buena noticia de que hay una nueva categoría de miembro en YouTube Pretendemos Carlos Ferreira, el cejano y yo, crear un nuevo espacio para miembros, una nueva membresía llamada Trajiversadores En esta vocación pretendemos cada semana editar un video de un corte histórico, hablando de algún documento, alguna fecha, alguna celebridad, algún personaje histórico Una vez por semana vamos a estar viendo estos videos solas para los miembros de Trajiversadores Pretendemos Carlos Ferreira, el cejano y yo, crear un nuevo espacio para miembros, una nueva membresía llamada Trajiversadores Acompáñenme en este viaje y gracias a toda la gente que ha pertenecido y que está perteneciendo y que se está integrando a esta gran familia Gracias a todos ustedes, nos vemos entonces en Trajiversadores Trajiversa